que tanto es más aquí de nuevo con vosotros desde centro barcelona academia de pique hoy quería hablar un poco del juego corto para de un ejercicio para ayudarte con poco con la amplitud de la subida y las consecuencias que eso puede tener para la para la bajada el momento de impacto como he comentado en otros vídeos sobre el juego corto ha hablado un poco de esa noción de bolsillo a bolsillo vale así eso que quiere decir quiere decir que la estoy intentando que la punta del palo haga mínimo recorrido a la derecha en la subida es aquí que prácticamente prácticamente se queda se queda donde donde estaba y a consecuencia pues el momento en función de la longitud del golpe estamos hablando de golpes así de igual hasta hasta 15 15 20 metros que no hace falta un gran recorrido para para cubrir esa distancia estamos intentando minimizar el recorrido de la punta del palo respecto a la bola en la subida lo que veo muy a menudo con los alumnos es un arranque una subida mucho más mucho más amplia con mucho espacio entre el codo derecho y el lado derecho del del cuerpo eso lo que hace en la bajada es o bien el juego reacciona bien y desgira mucho el cuerpo en la bajada o lo que suele pasar es que no consigue rotar lo suficiente el palo se queda excesivamente a la derecha de la bola en la bajada y acaba teniendo que estirar fuerza estirar los brazos y forzar la la punta del palo demasiado a la izquierda para en un intento de llegar a la bola y que tiene una serie de consecuencias negativas para el éxito del golpe entonces para ayudar a conseguir un poco está este arranque un poco más estrecho un ejercicio muy sencillo vas a coger el palo con la mano derecha y vas a con la mano izquierda vas a apoyar apoyarlo en el tríceps tríceps del brazo derecho y a la hora de hacer su vida simplemente con la mano derecha estás intentando intentando que el brazo que el brazo ayude a mantener el codo con el derecho cerca de las costillas entonces subo y ves aquí al final muy poco espacio entre el codo y las costillas así y así vas consiguiendo poco la sensación de lo que es tener el palo el codo cerca de los costillas luego puedes volver a poner el palo en las dos manos e intentar replicar un poco las sensaciones y acabar la subida con con el codo derecho muy cerca muy cerca de las costillas lo que eso te va a proporcionar en la bajada es poder devolver el palo a la bola sin tener que hacer un exceso de giro vale vas a tener el palo más encima de la bola no vas a tener que estirar el brazo derecho forzar en la punta del palo con con las manos para llegar a la bola y la consecuencia vas a llegar a tocar la bola más directamente o si tocas atrás sólo va a ser por muy poco y la sensación en la bajada es más bien una de estar subiendo en la punta del palo en vez de estar forzando forzando las manos a la izquierda en un intento de llegar a la bola vale entonces es muy importante antes pues bolsillo bolsillo esta sensación codo derecho enganchado a las costillas esta mano aquí te puede ayudar a conseguir eso lo que hago muchas veces con los alumnos también es con un palo un palo aquí ellos tienen el palo en su palo en las manos pongo otro palo aquí justo por encima del del codo y les obliga se obliga a doblar el codo y mante pero mantenerlo bastante cerca de las costillas vale yo podría ir muy bien para ayudaros a estrechar estrechar el en la subida y no tener que forzar el palo con las manos y brazos de vuelta a la bola pero que esto ayude es muy importante estrechez de la del arranque de la subida en el juego corto para aumentar las probabilidades de un buen golpe en el momento de impacto muy bien muchas gracias como siempre por ver los vídeos y de aquí en poco este revuelto con vosotros adiós muchas gracias por haber visto el vídeo si te ha gustado hazme un clic en el botón de me gusta abajo y también en la campana de notificaciones así recibirás un mensaje cada vez que suba un vídeo al canal y si no lo has dicho todavía por favor suscríbete al canal y así también estarás al corriente de todos los vídeos que subo muy bien muchas gracias